Este tiempo, desde que el COVID-19 se hizo presente en nuestro mundo, nos ha desmantelado todos nuestros proyectos, nuestros agendas, nuestros planes y nos ha puesto al descubierto algo muy importante y es que todos juntos hemos puesto la mirada hacia la persona que sufre. Me viene la palabra de Juan en la que nos dice Jesús, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Esta experiencia de sentirnos acompañadas por él, pienso que es una nueva oportunidad para esta nueva cuaresma en donde seguramente vamos a valorar realmente lo esencial. Una llamada a buscarle a él y con él ir hacia los demás. Es un testimonio de lo que estamos recibiendo estos días en todas las imágenes de tantas personas que a través de esta situación de miedo han reaccionado con valentía entregando la propia vida. Es una llamada a vivir hoy la esperanza. En estos momentos de desentidumbre, los pensamientos negativos y la ansiedad ante la situación vivida son el caldo de cultivo para generar un profundo malestar. Y ante esto, nos encontramos aterrados por el sufrimiento. Y quizá nos podamos preguntar, ¿a dónde puede ir el creyente en momentos como este? La respuesta es Jesús, Hijo de Dios. Y esto me recuerda que en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7, el propio Pedro nos dice, depositen en él toda la ansiedad, porque él cuida de ustedes. Y es que no hay mayor verdad. Dios desea que comparta mis temores e inquietudes con él. Por ello me sale transmitir un mensaje de esperanza. No estamos solos ante la ansiedad y nuestros temores. No tenemos por qué llevar esa carga. Entreguémosle nuestros problemas y preocupaciones. Y por último, démosle gracias por cuidar de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Descansemos en la tranquilidad de sentirnos entre sus brazos. Descansemos en la tranquilidad de sentirnos.